Cuando el hombre toma sus licores Es que sus amores lo van a olvidar Se dirige para las cantinas Por un sentimiento se va a emborrachear Cuando tienen licor las botellas Tomamos en ellas hasta emborrachear Yo quisiera tener mil botellas Y muchas morenas para vacilar Estrellita, reluz, siento estrella Pues ella me dijo que me iba a olvidar La desgracia mayor para el hombre Es dar su cariño a quien no sabe amar Una gota del pico hasta el fondo En una botella yo he visto rodar Así rueda el orgullo de mi alma Que no encuentra calma por su vanidad Estrellita, reluz, siento estrella Platícale a ella mi triste dolor Si tomando borracho la olvido Le doy mi retiro y mi último adiós La desgracia mayor para el hombre La desgracia mayor para el hombre La desgracia mayor para el hombre